Se verán cosas, dijeron se verán cosas y nosotros ya estamos acompañándolos a Lengua Larga, su servidora y por supuesto mi compañera Vivibona que venimos desde París para traerles lo mejor de la información de la farándula nacional e internacional. ¿Qué onda, amiga? Mira, muy contenta como todos los inicios de semana con un montón de chambres. Agarra el café, agarra el pan dulce y siéntese con nosotros a chambrear antes de comenzar con la... Bueno, hoy tenemos chambra internacional y nacional. Vamos a primero con el internacional. ¿Por qué adivina a quién acusaron de acostarse con demonios? ¿Qué? ¿A quién? A Katy Perry. Fíjate que un extremista cristiano aseguró que Katy Perry tiene relaciones sexuales con los demonios y es que hace pocas semanas un grupo de extremistas religiosos aseguraron que Katy Perry tiene un pacto con el diablo, algo que ahora comparte otra persona, quien incluso confirma que tiene relaciones sexuales con demonios. Al parecer, cuando, bueno, en una entrevista radiofónica al papá de Katy Perry, que hay que aclarar, el papá de Katy Perry es un pastor evangélico, iba pasando, le gritó a alguien, su hija se acuesta con demonios. Ay no, hoy sí han llegado pero demasiado lejos los chambres. Al extremo. Ajá, exacto, o sea, porque tampoco puede ser Katy Perry para comenzar. Que los hombres no sean unos santos lo quiere decir, ¿verdad? Exacto, o sea, que hay muchos así aquí también. Que hay muchos que ya llevan los cuernos, no quiere decir, ¿verdad? No, no quiere decir que Katy Perry es que se han acostado con demonios. Porque si no, si no, aquel que vos conoces se acostó con una cuernuda también, pues si no es, no es una demonio. Entonces, ¿y quién es el demonio? ¿Él o él? ¿O ella? Fíjate que a saber. A saber. Y dije, acostó. Se puede acostar en el sillón, en la cámara, la gente se desacosta, no pasa nada. Hay que aclarar. Hay quien que entienda como quiera, la verdad. Hay que aclarar. Pero hay más. Hay más de la farándula. A ver, ¿qué es? Que mira, nadie puede superar ya a James Bond de Spectre. Pues fíjate que esta película que sigue como líder en la taquilla, James Bond, pues Spectre y Charlie Blunt son nuevamente los líderes de la taquilla en Estados Unidos y Canadá. Mientras que la cinta By The Sheet de Angelina Jolie apenas logró colarse en la lista. Imagínate. Qué lástima por Angelina Jolie. O sea, porque en serio es una muy buena actriz. Sí, siempre va bien. Luego, pero en realidad James Bond está buenísima también. Le dijo que está bien. Yo no la he visto. Yo sí la vi. Yo sí la vi, o sea, buenísima. Pero bueno. Mira, te voy a contar que también Christian Chávez, el ex-RBD, confiesa que Anaí, también ex-RBD, lo salvó cuando él intentó suicidarse. Christian Chávez convenció que Anaí lo ayudó mucho a superar su intento de suicidio que ocurriera hace aproximadamente tres años y que le costó tanto trabajo superar. Anaí es una persona con alma muy especial, comenta Christian. Y si no hubiera sido por ella, yo ya no estaría aquí. Esto fue Christian Chávez que lo confesó en un video que hace poco publicó ya en internet. Y hoy sí, el chambra que más le gusta. El nacional, por el que todos están pendientes, obviamente, de nosotras dos, que estamos contándoles todo lo que sucede en la farándula nacional. Que conste, que conste. Por esto no nos pagan, pero nos entretiene, nos da risa. Y pues, ahí hay el que se sienta, pues, que le cae la piedra y eso, ¿verdad? Porque en realidad nosotros no decimos ni nombres, ni nada, ni señalamos a nadie. Solamente decimos la verdad. Así es. Decimos la verdad. O sea, ya si les duele, si les cae así demasiado pesada la piedra o demasiado directa, pues no es culpa de nosotros. Y mira. Ay, no, en serio. O sea, yo había visto las que no se bañan. Pero en serio, en serio, o sea, así chuca del pelo, del cabello, que no se bañan todo grasoso, pero que la axila la ande negra, por Dios. Mira, vamos a hacer un llamado. Esa es envergüenzada, ya no. Vamos a hacer un llamado, puede pasar aquí en Canal 12, le vamos a dejar una bolsa así de limones para que los ocupe bien. Oye, hija linda, por favor. Sí, porque por lo visto no le alcanza para un desodorante. O sea, primero, ni para rasurarse. Hija, pregúntale a Pablo, ni para el limón también es remedio. ¿Pero y para rasurarse? Ay, no, porque la andaba peluda. Negra peluda. A ver, niños, ¿qué le podemos recomendar a aquella para que se rasure? Porque, ¿en serio? Ay, Jesús. Pero es que si te vas a poner vestido, hija, mira. Dios mío. Dios mío, pues. Mira, nos vamos a pasar a las nacionales un poquito alegres. Porque fíjate que una feliz señora es ya la guapa presentadora de Hechos Edición Extelar, Roxalia Webb. Desde este sábado 14 de noviembre, la guapa presentadora de Canal 12 ya goza de una nueva etapa en su vida. Y también ya hizo pública una fotografía de sus merecidas vacaciones. ¡Felicidades! 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 Basta, mira, se fue a Cancún. Qué linda ella. Sí, meina preciosa. Que sea muy, muy, muy feliz. Que sea muy guapa. Sí, la verdad es que se miraba muy guapa de blanco. También ahí, Celia. La foto que capturamos fue de Celia Magaña, también muy, 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 muy guapa. Pero sí, sí vamos con el chambre nacional A ver, fíjate que por ahí nos comentaban en un video ¿Por qué no hablan de las niñas que se las pican de bonita? Nos contaban De las niñas que se las pican de bonitas Mínimo, ahí entra La que camina como que todo el mundo la está viendo Dice que por bonita También la de a gratis La estrellita porno también entra ahí, fíjate ¿Y las piernas con hoyos? Ay, Dios mío, Jesús bendito Mire, vamos a dar un consejo Ya me acordé Ay, qué barbaridad Es que aquellas piernas Que parecen aquellas calles de mi pueblo Así lo pachan Son de pueblo, son de París O sea, ubícate De mi pueblo divino, carísimo, carísimo Allá no hablo yo ni paches Por cierto Por eso hemos venido a vacacionar un poquito aquí a El Salvador Quiero felicitar a alguien que va a ser papá Y que ahora sí ya está ahí feliz, feliz, feliz Con la mamá Feliz, contento Y que bueno, no sé si es niño o niña En esas andan Ya están ahí por saber si es niño o niña lo que va a tener Pero felicidades Felicidades Va a ser un mini cholito O una mini cholita No voy a decir más Pero la verdad es que estoy contenta Contenta por ellos Felicidades, felicidades Fíjate que también yo quiero decirles a todos ustedes que nos encantan que nos escriban en las redes sociales Y ya hay varios saluditos en Instagram Ya vienen las niñas de pop, de pop, de pop, 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 pop Antes de la pausa, por cierto Si quieren saber quién es el que va a ser papá Tienen que estar pendientes de nuestra sección chismógrafo Mire, tiene que estar muy pendiente del chismógrafo Porque también usted puede nominar a quien quiere ver en el chismógrafo Eso sí, nomina famoso La gente de aquí que dice que es famosa, si es la bicha de pop, no son famosa No vas a ser famosa por tres segundos Ubicate, nosotras no somos famosas aquí Pero en Paris, obvio sí No, perdón, perdón, perdón No somos famosas niñas de pop Yo sí soy famosa